consejo de reyes con orlando y claudia reyes esta es una producción de su presencia radio felices de estar con ustedes hoy en consejo de reyes y queremos tratar un tema con ustedes hoy muy especial y creo que tiene que ver con roles cierto sí un tema muy actual que bueno saludarlos a todos en estos días escuchamos mucho por redes una canción que dice mi mujer me gobierna yo no sé si ustedes la han oído pero a nosotros nos ha divertido hemos visto actitudes buenas y actitudes malas en los hombres cuando dice mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta dice la canción eso tiene que ver con hombres que están haciendo labores domésticas vemos hombres barriendo cocinando lavando platos haciendo labores de casa que no es normal y viene esta canción que incita como a bailar porque es toda como pegajosa no entonces mi mujer me gobierna será que eso es verdad yo creo que es verdad pero también me parece verdad lo que dice que esa vaina me gusta porque a los hombres les gusta que nosotras las mujeres más o menos llevemos la batuta en las cosas de la casa tú qué opinas sí yo creo que debemos ser guiados y porque no tenemos como ese hábito muy formado y no es a veces como tengamos esa iniciativa muy formada entonces sí en mi caso yo quiero que tú me digas más o menos qué debemos hacer yo creo que y no significa que me gobierne será que también es una actitud machista a veces que tenemos los hombres o tener desacuerdo porque creemos que las mujeres son las que deben llevar las labores de la casa y yo creo que estos tiempos nos han cambiado totalmente yo creo que dios y nos diseñó a nosotras con un chip y con una característica especial para tener esa responsabilidad en nuestra cabeza tenemos ese don pero eso no quiere decir que los hombres no lo tengan y en este tiempo sí hemos visto que los hombres se han enterado un poco más de qué es una labor de casa cómo puede ayudar bueno hay hombres que no ayudan para nada pero hablo por el mío ojalá ojalá que ayuden ojalá que ayuden tú te has enterado de cosas que no tenías ni idea que pasaba en la casa de hecho dices qué mano de oficio habíamos hablado en programas anteriores sobre esto pero lo que hoy queremos decirles que estas labores en los hombres en este caso en nuestro caso no nos quita las responsabilidades de ser hombre a las mujeres de ser mujer a nosotros los hombres no nos quita el sacerdocio ni el liderazgo que dios nos entregó en el caso nuestro y yo creo que las mujeres tampoco el rol de esposa en los quehaceres tampoco le quita importancia ni su rol de ejecutiva ni su rol de profesional ni su rol ningún rol se ve afectado por el hecho de que participemos activamente los dos en las labores domésticas al contrario a mí esos vídeos me han causa me causan como un sentimiento ay qué bonito los hombres oye interviniendo en las labores de la casa porque no escuchamos un poquito un pedazo de esa canción vamos a escuchar mi mujer me gobierna esa vaina me gusta mi mujer me gobierna esa vaina me gusta yo sé que ella se lo disfruta vi que buena no muy buena estuvo esta es muy buena los tiempos nos han cambiado y han cambiado más bien nuestras perspectivas como pareja y familia los tiempos han cambiado tanto estas situaciones de pandemia han hecho que nosotros como pareja tengamos que mirar muchos de los asuntos de nuestra casa y debemos replantearlos para avanzar las casas se volvieron mucho más tecnológicas adaptadas al trabajo y al estudio entraron computadores equipos electrónicos pero el oficio no para o sea tenemos que saber combinar el oficio con todas estas temas tecnológicos que invadieron nuestras casas entonces eso hace que tanto hombres como mujeres que trabajan en casa que los hogares se volvieron casi que oficinas y colegios tengamos que mirar a ver cómo van a ser esas labores de casa y cómo van a ser los esquemas de trabajo porque también sabemos que hasta los hijos deben estar involucrados también en las labores de casa de acuerdo si todo esto ha cambiado nosotros no podemos mantenernos en la misma posición que estábamos antes también tenemos que cambiar y también tenemos que avanzar tanto hombre como mujer lo que tú estás diciendo es que si las parejas siguen viviendo como vivían sus papás como vivieron hace uno dos años tres cinco años de pronto van a tener muchos inconvenientes hay que replantear porque la educación va a seguir en alternancia los hijos casi que creeríamos que en el corto plazo van a seguir trabajando estudiando online y va a ver va a existir los niños y los jóvenes unos días en colegio otros días en casa y esto hará que las funciones se tengan que replantear como estamos diciendo eso puede hacer que sea escaso el servicio doméstico también entonces qué vamos a hacer muchos de nosotros en pleno momento de pandemia y de cuarentena tuvimos que hacer oficios que jamás habíamos hecho entonces tenemos que también adaptarnos a este nuevo normal imagínate que he pensado que los hombres ya tienen que tener nuevos roles como no solamente los domésticos los roles que tienen que tener con el trabajo en casa sino también en tecnología deben aprender deben debemos aprender de reparaciones los que no tenemos mucha habilidad en eso y saber cómo comprar por internet saber cómo hacer mercados por internet hemos cambiado los roles tú te resistías un poco si yo me resistía le costaba un poco más que me resistía porque a mí me los cambios me cuestan me dan un poco duro pero a ti no entonces hemos tenido que estar mirando cómo volvernos prácticos y hacer las labores que sean más relevantes y que sean más importantes en la casa y eso me ha llevado a cambiar incluso la comida ha tenido cambios entonces ahora tenemos que ser muy prácticos y empezar a dejar cosas semi preparadas donde al otro día sea muy fácil colocar un pollo a la parrilla una carne a la parrilla y una comida práctica sí porque y comida saludable y saludable comida orgánica comida que la gente va a volcarse sobre ese tipo de comidas porque los cambios que están dando los tiempos nos están llevando a eso le hemos dado importancia al reciclaje también nos ha enseñado eso eso nos ayuda nos ha ayudado no podemos revolver y botar todo en un mismo lugar porque tenemos que conservar la casa organizada con estándares de limpieza de aseos infección digamos que todos estos cambios han sido buenos veámoslo desde el lado amado hablábamos eso y yo quiero que usted que está escuchándonos vea que estos cambios que llegaron para quedarse van a ser muy importantes porque son cambios de bendición son cambios que van a hacer que haya más limpieza en casa entonces por esto no es que la mujer te gobierne o que el hombre sea machista sino que dios nos manda a ser sabios y entendidos en estos tiempos y debemos saber que en medio de los cambios tenemos que sostenernos como familia de dios no podemos dejar de cumplir con nuestras funciones de hombre y de mujer como dios los diseñó hay roles diseñados de liderazgo de sacerdocio en los hombres y de idoneidad en las mujeres que son muy claves pero si debemos ser entendidos como estás diciendo tú en estos tiempos así es mira lo que dice primera de corintios 11 11 13 sin embargo entre el pueblo del señor las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres pues aunque la primera mujer provino de un hombre todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de dios impresionante yo creo que debemos gobernar hombre y mujer en la casa para que todo salga bien los bendecimos hoy acabas de escuchar consejo de reyes por su presencia radio este devocional estará disponible en el podcast de nuestra página web su presencia radio puntocom